Hablamos ahora de un robo en una consultora en pleno centro de la ciudad. Los antisociales se llevaron dinero y también computadoras. En una consultora ubicada en la calle Republiquetas, violentaron los candados e ingresaron al negocio. Se llevaron tres computadoras portátiles y más de 5 mil bolivianos. Nosotros llegamos hoy en la mañana, como de costumbre, y nos topamos con la sorpresa de que nuestra persiana estaba abierta y la oficina estaba abierta. Entramos a la oficina y vemos la tele que era de arriba, estaba abajo así como puesta. Encima un escritorio, los controles en el sillón. Y bueno, ya seguimos, o sea, aquí se entraron, ¿no? Nos ponemos a ver todos los escritorios y todo lo que había cajones, estaban así todo trabuscados. Y no había mi portátil, ni la portátil de mi esposo, ni la portátil que uso para capacitación. O sea, las tres portátiles se las llevaron. Y bueno, se llevaron dinero de la caja de mi auxiliar, 4 mil 500 bolivianos, 780 de mi escritorio, más 20 dólares, que era lo único que tenía en plata y monedas que tenía. Igual las monedas, todo, se las llevaron. Y bueno, solo eso, que se llevaron, ¿no? En sí, aparentemente pareciera que no les dio tiempo de llevarse la tele, no sé, porque la sacaron de arriba y la bajaron abajo. Se dieron el trabajo de enchufar y todo. Hasta incluso usaron el baño de arriba, porque lo dejaron así, sucio el baño. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realiza las investigaciones correspondientes. Se esperan las imágenes de las cámaras de seguridad de negocios vecinos, para poder identificar a los antisociales. La verdad es que ya le solicité a mi vecina al lado, me pueda proporcionar las imágenes, para poder llevárselas también a la policía para su investigación, ya que la policía ya vino, hizo su informe, y bueno, vino ya y hizo su pericia que siempre hace, ¿no? Para los propietarios, ¿les parece raro que en el negocio se encontraban maquinarias de alto valor y eran fáciles de transportar? Las mismas estaban intactas, sospechan de que los que ingresaron puedan ser conocidos o del entorno.